¿Que Itatí Cantoral estrena novio 21 años mayor que ella e incluso lo invitó a la reciente graduación de preparatoria de su hijo José Eduardo? Ella misma responde. Ese señor es un señor fantástico, que es el señor licenciado Raúl Padilla, que adoro con toda mi alma, y mi hijo no me deja tener novio. No tengo novio. No tengo novio. Pero pretendientes, Itatí, pretendientes, así como estás guapísima, no creo que falte nadie. Dime, ¿ten cuántos pretendientes tengo? Ya en buena onda. No, cero, yo soy su novio, perdón. No me dejen mis guaruras. Y para que no quede duda que Itatí es soltera, su hijo José Eduardo explicó a detalle quién es el misterioso hombre que se presume se ha robado el corazón de su madre. Es un amigo de la familia que siempre nos ha ayudado, ha ido a varias comidas, incluso se lleva muy bien con mi tío Roberto. Siempre ha estado ahí, entonces es un amigo de toda la familia y yo lo invité. José Eduardo aprovechó para refrendar la emoción que vivió al haber reunido a sus padres en su graduación. Este festejo fue increíble, fue toda la familia de mi papá, toda la familia de mi mamá, todos bailamos, nos divertimos muchísimo hasta las 4, 5 de la mañana bailando todos juntos como si, no sé, fue un momento muy especial, no me he sentido más feliz en mi vida, me encantó. Me siento de verdad muy emocionada, muy agradecida, porque tengo dos hijos maravillosos, súper estudiosos, estuve entre los mejores de la prepa de su generación. Y se perfila, se perfila para el segundo Eduardo Santamarina. Y Taty y su hijo José Eduardo partieron ayer a Durango, donde la actriz recibirá un reconocimiento por su trayectoria. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!